Florecita en miniatura, botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue un anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esos que saben querer Además de negros ojos y mirada angelical Tenían labios rojos, rojos de esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es nomás pura ilusión Dicen que es un disfarío, que estamos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que los pueda separar El amor tuyo y el mío los unió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor No hay poderes en el mundo que los para separar El amor tuyo y el amor